Siete y media en la mañana, mi asiento toca la ventana Estación central, segundo carro del perrocarril que me llevará al sur Ya estos fierros van andando y mi corazón está saltando Porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar Adentro y hondo, alegrías del corazón Y no me digas pobre por ir viajando así No ves que estoy contento, no ves que voy feliz Dos y media en la mañana, el olor se mete en la ventana Son flores y mil animales que me dicen bienvenido al sur Yo recuerdo a mi papito y no me importa estar solito Porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo Respirar adentro y hondo, alegrías del corazón Respirar adentro y hondo, alegrías del corazón Y no me digas pobre por ir viajando así No ves que estoy contento, no ves que voy feliz Y viajando en este tren, en este tren, en este tren, en el sur Y no me digas pobre por ir viajando así Y no me digas pobre por ir viajando así No ves que estoy contento, no ves que voy feliz viajando en este tren, en este tren al sur No ves que voy feliz viajando en este tren Tren al sur Tren al sur Tren al sur Tren al sur ¡Suscríbete al canal! 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 Alguien como tú, nadie más que tú Caminando en el río me preguntó Si no ha nacido alguna chiquilla que no sepa amar Y quiera inventar una nueva forma para amar Para amar, para amar, debes tratar de poco entregar Para amar, para amar, tu identidad debes falsear Para amar, para amar, siendo estúpido serás feliz Para amar, para amar, debes evitar soñar Amor, amor, donde oí esa palabra antes Rehice por ti mi horario y compré más calendarios Y me pasé un video en tres dimensiones con un final feliz Traté de inyectarme en mi viejo optimismo Pero ese que resultó aún era yo listo para amar Nunca pensé que justo este invierno Sería el más frío que he visto pasar Yo no sirvo para amar Si sueñas con Nueva York y con Europa Te quejas de nuestra gente y de su ropa Vives amando el cine, arte del Normandie Si eres artista y los indios no te entienden Si tu vanguardia aquí no se vende Si quieres ser occidental de segunda mano ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no se van? No se van del país Si viajas todos los años a Italia Si la cultura es tan rica en Alemania ¿Por qué el próximo año no te quedas allá? Si aquí no tienen los medios que reclamar Si aquí tu genio y talento no da fama Si tu apellido no es González ni Tapia ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no se van? No se van del país ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van? No se van del país ¿Por qué no se van? No se van del país Oh-oh-oh, oh-oh-oh Por qué no se van, no se van del país Oh, 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 oh Es otra noche más De caminar Es otro fin de mes Sin novedad Mis amigos se quedaron Igual que tú Este año se les acabaron Los juegos, los doce juegos Únanse al baile De los que sobran Nadie los va a echar de más Nadie los quiso ayudar de verdad Nos dijeron cuantos chicos Cuellen a estudiar Los hombres son hermanos Y juntos deben trabajar Oías los consejos Los ojos en el profesor Había tanto sol Sobre las cabezas Y no fue tan verdad Porque esos juegos al final Terminaron para otros colores Y dejaron a mis amigas Y dejaron a mis amigas Los aprendí Fue el más seguro Bajo los zapatos Barro más cemento El futuro no es ninguno De los prometidos En los doce juegos A otros le enseñaron Secretos que atinó A otros dieron de verdad Esa cosa llamada educación Ellos pedían esfuerzo Ellos pedían dedicación Y para que Para terminar bailando Y pateando En el baile De los que sobran Nadie los va a echar de más Nadie los quiso ayudar de verdad La ra la 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 Hey, conozco unos cuentos Sobre el futuro Hey, el tiempo es que los aprendí Fue el más seguro Únete al baile Únete al baile De los que sobran De los que sobran Nadie los va a echar de más Nadie los quiso ayudar de verdad La ra la 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 ra la 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 ra la 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 ra la 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 ra la la La, 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 la La, 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 la Están paradas esperando a las manos que decidan hacer andar La neblina las rodea y las oxida y ya piensan en petrificar Las industrias, muevan las industrias Las industrias, muevan las industrias Cuando vino la miseria los echaron, les dijeron que no vuelvan más Los obreros no se fueron, se escondieron y rodean por nuestra ciudad Las industrias, muevan las industrias Las industrias, muevan las industrias Voy a llegar a la gran máquina, todo es oscuridad Si agacho un poco la cabeza, nadie me descubrirá Yo me acuerdo que los fierros que tumbaban y chocaban en el patio de la escuela Con cada ritmo que mataban dirigían el latido en nuestro propio corazón Y me arrastro por el húmedo cemento Y en mi cabeza se repiten mil lamentos De cuando vino la miseria los echaron y dijeron Que no vuelvan más Las industrias, muevan las industrias Que no vuelvan más Las industrias, muevan las industrias Voy a llegar a la gran máquina, todo es oscuridad Si agacho un poco la cabeza, nadie me descubrirá Las industrias, muevan las industrias Las industrias, muevan las industrias 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 Las rotativas de imprenta ya están empezando a editar Más mujeres desnudas Tú tienes una cara de cliente fácil Tú compras por una promesa de sexo Abres la boca y te metes en el dedo Y le sigues el juego y le das tu dinero Y te sientes muy hombre y me río en tu cara de tu estupidez El mejor gancho comercial apela a tu imbecilidad Te trata como a un animal Poniendo en claro tu brutalidad Es un trofeo la ilusión Que quiebra ser la situación Me estás dando la ocasión Sé gritarte con razón Gabulán que se duerme se lo lleva a la corriente Tangente de cuarenta y cinco Gabulán que se duerme se lo lleva a la corriente Tangente de cuarenta y cinco Oh 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 Gracias por ver el video No habrá otra piel, como otro sabor Como otros abrazos, otro olor No habrá otros latidos, no habrá otros orgasmos No habrá otras promesas, ni otro calor Aprendiendo de nuevo, despertando en mi cama No habrá otra espalda, la almohada sudada Sea dentro de un taxi, caminando en la calle O dejando que queme el sol ¿Cómo puedo comer? ¿Cómo puedo escribir? ¿Cómo puedo sufrir? ¿Escapar o mentir? Si lo único cierto y lo único claro Es tu firme, salvaje y bendito amor Al olor de tu sangre, al sabor de tu cuello Al olor de tu llanto, al color de tu voz Moriría mañana, moriría en éxtasis Moriría en el fondo del éxtasis Amiga mía Amiga mía Yo sé que nunca vamos a dejar Que este amor se nos vaya Al olor de la mañana, una frase ingeniosa Los minutos en oro, como arena en la sábana Y tomar esa casa, y comer en la cama Un café con helado, que mojado en tu espalda Yo me pongo contento, ya no nos levantamos Y te aprieto en mi pecho Con toda mi alma, moriría mañana Moriría pegado Completamente drogado Amiga mía Yo sé que nunca vamos a dejar Yo sé que nunca vamos a dejar Que este amor se nos vaya No te olvides Lo que digo Aun cuando escuches Lo peor Estaré amando igual Amiga mía Yo sé que nunca vamos a dejar Yo sé que nunca vamos a dejar Que este amor se nos vaya Amiga mía Yo sé que nunca vamos a dejar Yo sé que nunca vamos a dejar Vamos a dejar Vamos a dejar Ya estos fierros van andando Y mi corazón está saltando Porque me llevan a las tierras Es donde al fin Podré de nuevo Respirar Adentro y hondo Alegrías del corazón Y no me digas Pobre Por ir viajando Por ir viajando así No ves que estoy contento No ves que voy feliz No ves que voy feliz Hay animales Animales que me dicen Bienvenido al sur Yo recuerdo a mi papito Por ir viajando Y no me importa Y no me importa estar solito Porque me llevan A las tierras Donde al fin Podré de nuevo Respirar Respirar Adentro y hondo Alegrías del corazón Respirar Adentro y hondo Alegrías del corazón Respirar Y no me digas Pobre Por ir viajando así No ves que estoy contento No ves que voy feliz Viajando en este tren En este tren al sur Y no me digas Pobre Policia Pobre Por ir viajando así No ves que estoy contento No ves que voy feliz Viajando en este tren En este tren al sur En este tren En este tren En este tren En este tren El tren Tren al sur El tren al sur 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 No te pares frente a mi Con esa mirada tan hiriente Puedo entender estreches de mente Soportar la falta de experiencia Pero no voy a aguantar Estreches de corazón No voy a aguantar la falta de experiencia No vuelvas a hablar así No rebajes estas relaciones Si vivimos de cariño y besos No me digas de odios y traiciones Cuantas cosas se dirán En la guerra del amor Las palabras son cuchillas Cuando las manejan orgullos y pasiones Estás llorando y no haces nada Por comprender a nadie excepto a ti Oye no voy a aguantar Tú no puedes demostrar Oye no voy a aguantar Estreches de corazón No destruyas porque si no quieras borrar cada momento La felicidad no tienes por qué Y sin negarla junto al sentimiento No te pido nada más Que valores de este amor Que lo guardes en un libro Y lo atesores cerca de tu corazón Tú sabes cuánto se ha querido Has abrazado lo mismo que yo Hoy no puedes demostrar Yo no tengo que aguantar No, no puedes demostrar Estreches de corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón No te pares frente a mí Con esa mirada Con esa mirada tan hiriente Pon tu mano en mi pecho Y reconoce Que este latido no se miente Lástima que sea así Es el juego del amor Cuanto más parece firme Tu castillo se derrumba de dolor Estás llorando y no haces nada Por perdonar a nadie Por perdonar a nadie excepto a ti Estreches de amor Egoísmo Estreches de razón No me miras Oye no voy a aguantar Estreches de corazón Tu 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 corazón Estreches de 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 corazón Recuerdo cuando dije que este invierno Sería menos frío que el anterior Y aquí estoy Congelándome No es fácil para mí hablar de esto Y manosear las mismas palabras de amor Que se entregan a cualquiera Para más, para más Debes tratar de poco entregar Para más, para más Tu identidad debes falsear Para más, para más Siendo estúpido serás feliz Para más, para más Debes evitar soñar Debes olvidar soñar Recuerdo cuando pensé en el mundo Solo podría hacerme feliz Alguna vez Alguien como tú Nadie más que tú Caminando en el frío Me pregunto Si no ha nacido alguna chiquilla quedó Sé mamar Y quiera inventar Una nueva forma para amar Para más Debes tratar de poco entregar Para más, para más Tu identidad debes falsear Para más, para más Siendo estúpido serás feliz Siendo estúpido serás feliz Para más, para más Debes evitar soñar Debes evitar soñar Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Nunca pensé que justo este invierno Sería el más frío que he visto pasar Yo no sirvo Para más Si sueñas con Nueva York y con Europa Te quejas de nuestra gente y de su ropa Vives amando el cine, arte del Normandie Si eres artista y los indios no te entienden Si tu vanguardia aquí no se vende Si quieres ser occidental de segunda mano ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van del país? ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van del país? Si viajas todos los años a Italia Si la cultura es tan rica en Alemania ¿Por qué el próximo año no te quedas allá? Si aquí no tienen los medios que reclamas Si aquí tu genio y talento no da fama Si tu apellido no es González ni Tapia ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van? No se van, no se van del país ¿Por qué no se van? No se van del país ¿Por qué no se van? No se van del país ¿Por qué no se van? No se van del país ¿Por qué no se van? 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 De los que sobran Nadie los va a echar de mar Nadie los quiso ayudar de verdad Nos dijeron cuántos chicos Terminaron para otros con laureles y futuros Y dejaron a mis amigos Un encantador ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van? Fue el más seguro Bajo los zapatos Barro más cemento El futuro no es ninguno De los prometidos en los doce juegos A otros le enseñaron secretos que atinó A otros dieron de verdad Esa cosa llamada educación Ellos pedían esfuerzo Ellos pedían dedicación ¿Y para qué? ¿Y para qué no se van? Para terminar bailando y pateando el pie De los que sobran De los que sobran Nadie los va a echar de mar Nadie los quiso ayudar de verdad La 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 Hey, conozco unos cuentos Sobre el futuro Hey, el tiempo en que los aprendí Fue el más seguro Únete al baile Únete al baile Únete al baile Tenemos que sobrar Tenemos que sobrar Nadie nos va a echar de mar Nadie nos quiso ayudar De verdad La 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 Están paradas esperando a las manos que decidan hacer andar La neblina las rodea y las oxida y ya piensan en petrificar Las industrias Cuando vino la miseria los echaron, les dijeron que no vuelvan más Los obreros no se fueron, se escondieron y rodean por nuestra ciudad Las industrias Muevan las industrias Las industrias Muevan las industrias Voy a llegar a la gran máquina, todo es oscuridad Si agacho un poco la cabeza, nadie me destruirá Yo me acuerdo que los fierros que tumbaban y chocaban en el patio de la escuela Con cada ritmo que marcaban dirigían el latido en nuestro propio corazón Y me arrastro por el húmedo cemento y en mi cabeza se repiten mil lamentos De cuando vino la miseria los echaron y dijeron que no vuelvan más Que no vuelvan las industrias Que no vuelvan las industrias Que no vuelvan las industrias Voy a llegar a la gran máquina, todo es oscuridad Se agacho un poco la cabeza Nadie me lo descubrirá Nadie me lo descubrirá Que no vuelvan las industrias Nueva industrias Nueva industrias Las industrias Nueva 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 las industrias Recuerdo cuando dije que este invierno Sería menos frío que el anterior Y aquí estoy, congelándome No es fácil para mí hablar de esto Y manosear las mismas palabras de amor Que se entregan a cualquiera Para amar, para amar Debes tratar de poco entregar Para amar, para amar Tu identidad debes falsear Para amar, para amar Siendo estúpido serás feliz Para amar, para amar Debes evitar soñar Debes olvidar soñar Recuerdo cuando pensé que en el mundo Solo podría hacerme feliz alguna vez Alguien como tú Nadie más que tú Caminando en el frío me preguntó Si no ha nacido alguna chiquilla Quedó Se va amar Se va amar Y quiera inventar Una nueva forma para amar Para amar Debes tratar de poco entregar Para amar, para amar Tu identidad debes falsar Tu identidad debes falsear Para amar, para amar Siendo estúpido serás feliz Para amar, para amar Debes evitar soñar Amor, amor Donde oí esa palabra antes Rehice por ti mi horario Y compré más calendarios Y me pasé un video En tres dimensiones Con un final feliz Traté de inyectarme Mi viejo optimismo Pero ese que resultó Aún era yo Listo para amar Para amar Donde oí esa palabra antes No tenga mentira Sé que justo este invierno Sería el más frío que he visto pasar Yo no sirvo para amar